Esta escova que no va a ser el club, bueno, ¿qué es lo que te digo? Bueno, yo me lo muestro, bueno, ¿qué es lo que te digo? Bueno, cerca. Bueno, cerca. Ahora vea. Aquí es Felipe Saugán. La Pública es mi cena, hoy aquí a la plancha, a la partida. Y se trata de la violencia de la tarde, de la tarde, de la tarde, de la noche, de la tarde. Y la tarde, de la noche, aquí. Diga, amigos, la Escuela Pancai, del año 1931. La verdad es que ellos tienen un poco de calificación de tiempo en cuanto a la calidad. Y luego de la ciudad de la edificación de la tarde, y luego de la noche, y luego de la noche, y luego de la noche. Y luego de la noche.